No soy de sangre azul, yo soy un chico de barrio, que guarda mucho silencio, si el corazón anda desbocado, justo si pasas por mi lado, yo no soy de sangre azul, tan solo soy opositivo, sueño con irme a Estambul, soy pobre pero no negativo, si probaras mis labios, seguro probarías el resto, hasta nos haríamos novios sin ningún sometimiento, atrévete a probar mis labios, seguro no te arrepentirás, provocarás en mí delirios, desde ese día me seguirás, yo por nada me incomodo, si me toca dormir en el suelo, ahí me quedo dormido, abajo también hay cielo, si me encuentras en otra vida, date por bien servida, si otras me buscan, no me encontrarán.